Una novedosa campaña viene adelantando las autoridades del distrito para castigar y evitar, sobre todo los colados en el sistema Transmilenio. Aquí les contamos en qué consiste esa medida. Contrapero y escoba en mano. Estas labores de aseo fueron impuestas a los usuarios de Transmilenio que se colaron esta mañana en el portal de las Américas en Bogotá. Además, los infractores estuvieron durante toda la mañana desarrollando actividades lúdicas con el objetivo de modificar su comportamiento. Hacerles la aplicación de la norma como lo contempla la ley, el Código Nacional de Policía, y posteriormente hacerles una invitación muy especial a realizar labores cívico-comunitarias que nos permitan embellecer y generar actividades de limpieza a las estaciones y portales del sistema. Según la policía, aproximadamente entre 5.000 y 10.000 personas al día no pagan el pasaje, arriesgando su vida y colaborando con el déficit económico de la empresa. Desarrollar una campaña cívico-comunitaria y donde estamos buscando generar y rescatar valores, respeto, buenos comportamientos y modales al interior del sistema de transporte masivo para dejar de afectar a los demás usuarios. Consultamos a los usuarios que sí realizaron el pago sobre qué opinan de esta medida. Pues a mí me parece excelente medida porque así se educa a las personas, pero así mismo como exigen, deberían de prestar un mejor servicio. Que los pongan a barrer y trapear, pues a ver para ver si cogen un poquito de vergüenza. La policía de Transmilenio seguirá realizando estos operativos en otras estaciones del sistema y para esto tendrá agentes vestidos de civil para sorprender a los evasores. ¡Gracias!